Un jardín puede tener como máximo 100 metros cuadrados. Si queremos que el ancho sea 20, ¿cuál debe ser el alto como máximo? Entonces el ancho de un rectángulo es base por altura, base 20 por altura, tiene que ser menor o igual que 100. Y de aquí X tiene que ser menor o igual que 5. Entonces el ancho está entre 0 y 5. Y así son todos, son como ecuaciones.